Una vez más, aquí es donde el famoso, famosísimo Franco Escanilla graba, crea su contenido, ¿verdad? ¡Wow! Amigos, nada más. Son la placa de diamante de cuando llegas 10 millones de suscriptores. Chequen nada más. ¡Wow! Quiero este. Y aquí grabamos. Es un estudio chiquito, una cabinita de audio. Aquí hacemos música, lo que hemos trabajado para lo de Marvel. Fue una serie que sacaron de luchadores para Disney+. Este es el cuarto verde. Aquí estuvo Minu en Desde el Cero de la Silla. Sí, es cierto. Aquí es el contenido de Cero de la Silla, ¿verdad? Hace dos años aproximadamente aquí estaba yo grabando. Yo decía, a mí me parece gracioso este chiste. Lo voy a contar. Y si la gente se ríe, bien. Y si no, pues no. Lo quito. Quiere decir que a lo mejor o no es gracioso o no lo estás diciendo bien. Suscribir, dejar comentario y darle. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien coreanos de Corea! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Corea. ¡No soy el coreano de Corea! Con el tío Franco después de 25 años otra vez. ¿Cómo has estado? Bien, hermano. ¿Andabas en Corea? ¿Dónde andabas? Sí, estaba en Corea y regresé. No me digas. ¿Y por qué te viste para Corea? No, pues a grabar. A grabar. Mucho calor aquí. Gracias a Dios. No había agua tampoco. No había agua tampoco. Me escapé. Nos dejaste morir, pero eso fue lo que hiciste. Pero, Franco, una vez más. Muchas gracias por invitar. No, hermano. Estás en tu casa. Segunda vez. ¿Sí te acuerdas que una persona puso aquí una de esas fotos en fotos joven? Sí. Como Kim Jong-un de Corea del Norte. Sí, hijos de... Sí, sí. ¿El quiso el meme estuvo bueno? Sí o no. Pero sí, chinga tu madre. ¿Cómo se dice en Corea? Con chinga tu madre. Oh, do teyo y se quea. Do teyo se quea. Pero así, con así. No teyo y se quea. Do? Do. Do teyo se quea. Eso. ¿Qué significa? Chinga tu madre. Ok. No, no es a todo. Do teyo y se quea. Andale, no es todo sucede. Nada más el güey que hizo la foto, ¿no? Esto. Ah, sí. También sabe. También sabe. Este le lo insulto, ¿no? Sí, sí. Oye, pero te veo más flaco. Qué pedo. Gracias, gracias. Mucho trabajo, ¿verdad? Yo creo que es eso, que no he podido comer a gusto. Es que, en serio, yo veo sus videos de repente cada un año, pero nunca paras de trabajar. No, gracias a Dios, estamos trabajando. Siempre andas trabajando. Pues hay que aprovechar. Ahorita estamos en los 15 minutos. Oye, ¿cuántos años tienes, Franco? 42 años. Ah, estás joven. Por eso. Por eso. Pero tú haces... Adivina, adivina. No, perdóname. Adivina, por favor. Pero los asiáticos hacen trampa, a ver. Ya sé, pero adivina. Ustedes se ven igual de los 15 a los 40, güey. Entonces... Casi, casi. ¿Qué tienes, unos 30? 30. Nah, me estás jodiendo. 32. 32. 32. Ya está grande. ¿Ven más joven, más? Serán más joven, sí. 31 años, 11 meses, más o menos. Casi dos meses menos. Sí, sí. Oye, Franco, de hecho, esta es mi primera vez invitarte a mi canal, ¿verdad? Gracias. La vez pasada grabamos tirando bolas y nos... o sea, me divertí demasiado. Con Chingu. Con Sujin. Chingu amiga, exactamente. Saludos a la Chingu. Corazón, ¿corazón coreano? Ándale, en corazón. Sí, sí. Pero hay poca diferencia, pero... Sí, verdad. Como de aquí a acá. Bueno, hoy vamos a hacer, de hecho, amigos, un tour. De hecho, mucha gente quiere saber dónde chingado grabas. Entonces ya grabamos todo afuera de... No seas hijo de la chingada. Luego van a ubicar dónde es, pues. Ya grabamos por la parte de... Sí, ya pusimos el full map. Y las paredes, los colores, todos, para que vengan a ver. No, este... Vengan a verte. Esto es en Aguascalientes. Este, vénganse. Mis suscritos son buenos, entonces no hay pedo si pongo la dirección. No, mira. Y la parte de atrás. Luego yo pongo la tuya, no es tuya. Sí, este. Y la de Corea, perro. Hasta allá te encuentro. Del norte o su. Las dos Coreas, para que veas. Y pescorea, las tres Coreas. Una vez más, aquí es donde el famoso, famosísimo Franco Escanilla graba, crea su contenido, ¿verdad? Aquí es donde, pues, la sala. ¿Cómo se dice aquí este lugar? Pues le llaman recibidor. Yo le digo la pared del ego. Chequen nada más, ¿con qué empezamos? ¿Cuál fue la primera placa o primer reconocimiento que... YouTube, 100,000 suscriptores. 100,000 suscriptores. Amigo, de hecho, este es diferente diseño, ¿verdad? Sí, esta es la viejita, creo. ¿Pero hace cuánto tiempo recibiste esta placa? Y, hermano, hace unos 10 años, yo creo. ¿10 años esta placa? No sé, algo así. No, hombre, amigos, sí es diferente que la mía. Se ve más jodida, pero la mía se ve más jodida. Y luego nos dieron la del millón. ¿Millón? Sí. Esto también es diferente, ¿verdad? Sí, esta también fue hace ya unos añitos, unos 7. De hecho, amigos, chequen nada más. Esta es de un millón y es diferente que las placas de actualmente. Una pregunta, ¿esto qué es? Microsoft Theater. Sí, el Microsoft Theater nos dieron un reconocimiento por el show, por la anécdota. Hicimos ahí unas cuantas funciones. Y esta es de octubre del 2017. Bueno, y después, aquí hay un chingo de reconocimiento. Sí. ¿Cuál es tu favorito? Este. Con razón, está escondido, bien escondido. ¿Este? No, esos son unos chinelos que me regalaron de mi pueblo. A ver. Son regalitos de la gente. ¿Es este? Sí, es el de 10 millones. ¿10 millones en YouTube? Sí. Amigos, chequen nada más esta placa. ¿Es de diamante? Es la de diamante, así le llaman. ¿Pero sí es diamante o no? No creo. Ah, ok, ok. Sí, nada. Bueno, no sé. ¿Y prende la luz? Se supone, capaz si ya ni sirve, no me creas mucho. Wow, amigos, nada más. Son la placa de diamante de cuando llegas 10 millones. 10 millones de suscriptores. De suscriptores. Chequen nada más. Wow, quiero este. Yo también quiero este. Voy a llegar después de este video. Vas a ver que sí. Yo digo que sí. Si no, vengo otra vez. Si no, cuántas veces sea necesaria. Ah, ¿cómo? ¿Cuántas veces necesaria? Ya dijo. Ya dijiste. Aquí están viendo mis gente. Tú ven cuando quieras, güey. Amigos, escuchar. O sea, ya que el guardia te deje pasar es otro pedo. Aquí se edita el audio. El audio. ¿Puro audio? Ajá, y aquí grabamos. Es un estudio chiquito, una cabinita de audio. Y aquí hacemos música. Lo que hemos trabajado para lo de Marvel fue una serie que sacaron de luchadores para Disney+. ¿En serio? Y eso lo grabamos aquí el audio, sí. O sea, la dirección nos la hicieron desde Estados Unidos. Ajá. Vía como Zoom. Ajá. Y ya cuando pudimos habilitar esta cabina ya nos dejaron grabar desde aquí. Entonces, ¿tu voz sale ahí? Sí. Ah, ¿y cómo fue? A ver, muestranos para la gente. Pues es que fue con mi voz normal. Nada más de repente en algunos pedazos le daba este tono institucional. Pero después hablaba ya normal. Es igual, ¿no? Sí, no, es la misma. Es la misma. Si te piden por tu voz, tienes que hacer tu voz. Ah, ok. Yo pensé que hay algo más. No, no me sale. ¿Cómo? No me sale. No, así puede. Una, dos, tres. Hazlo. Hazlo, Franco. No, hermano. ¿Qué te sale? A ver, una, dos, una, dos, tres. Hazlo. Esa sonida coreana, ya. Ok, una, dos, tres. Desde aquí, la panza. Hasta aquí. Pon, pon, suelta. ¡Aprota tus huevos, Franco! No puede, hermano. Dale, sí puede. Una, dos, tres. Dale. A ver, mejor hazlo un poquito menos que yo. Este es el cuarto verde. Aquí estuvo Minu desde el cero de la silla. Sí, es cierto. Aquí es el contenido de cero de la silla, ¿verdad? Sí. Hace dos años aproximadamente aquí estaba yo grabando. Aquí estaba, sí. Pues algo cambió, ¿no? No, o sea, ese es el escritorio. Nada más que ahorita está ahí mi familia porque van a grabar el RNS. Hace un contenido. Y luego tenemos un programa que hacemos en vivo mi esposa y yo. ¡Wow! Entonces, no. No, pongo a jalar a todos. ¿Todo el día? Sí. De hecho, lo miramento de este lado. Ella es Lady. ¡Wow! Aquí, mira, mira, mira. Cámara, graba este. ¿Ahora te la pasa? ¿La pasa? A ver, mira. Echa parita. Mira. Ah, a ver, ¿no muerde? No. ¿Cómo se llama? Pues ella está pensando en lo mismo. ¿Cómo se llama? Lady. Lady. Hola. Es Sitchu, Sitchu. Es este cabalier. Ah, cabalier. Mira, es tu mascota. Es de mi esposa. Ah, ok. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Hablas tú o no? No. ¿Hablas coreano? Saludos. Lady, lady. Está bien muy. Sí, está bien chula. Pero déjame, se la paso aquí a mi hija. Tiene el ojito chueco. Tiene el ojito chueco, pero así es la raza. Así nació. Pásenle de este lado. Aquí es Villar. ¿A qué hacemos? Tirando bola. Tirando bola. Tirando bola. Y esta es muy grande también. Pues sí, aquí pudimos acondicionar con los regalos que nos hace la gente. Ah, ¿son los regalos? Sí, sí, sí. Los fans ahí nos los hacen llegar. Algunos invitados han traído regalos, como las máscaras del escorpión dorado. Los qué chulo, qué bonito de La Hora Feliz. Wow. Y regalitos. Oye, pues ya grabaste mucho, ¿verdad? ¿Cuántas bolas tiraste hasta ahorita? La verdad no lo sé, hermano. Pero mucho. Pero hacemos unos 30 por año, yo creo. ¿30 bolas por año? Sí, 30 episodios, entre 20 y 30, lo que nos da chance. Me acuerdo como grabamos como dos horas aquí. No, malísimo, estoy la minu, güey. ¿Sí, no? No, yo gané la vez pasada. Sí. Sí, yo gané. Sí, sí, sí. Esto no estaba. No, esto es nuevo. Sí, ¿verdad? Se llama, no sé, Futbolito, le dicen en mi pueblo. Sí, sí he jugado. ¿Cómo le dicen en Corea este? Pues, este, igual, Futbolito. A ver, échate uno. ¿Cómo? A ver, ¿qué equipo? Yo, yo azul. Mira, tú agarras los que tengan estas cositas cafés. Ah, ok, ok, ok. Aquí, a ver. A ver, Corea contra México. Corea contra México. Te advierto que soy invencible en esto. Ah, eres bueno. Pues, ay, mi amor. A ver, a ver, a ver. ¿Seguro? ¿Listo? Listo. ¡Vamos a Corea! ¡Eso! A conocer. Ok. A ver, ¿cómo se juega esto? Ya, 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 ya. ¡Mano! 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 12. Ya, ya, ya. Ganaste. ¡Gané! Te dije. Aquí tenemos, bueno, este es el área de postproducción. Ay, perdón. Ajá. Aquí trabajan los editores, tanto del Cabareteando, como de todos los programas que no son en vivo. Y cuando hacemos los lunes en vivo aquí en la Mesa Reñuña, esto se vuelve también como el cuarto de transmisión. Y este contenido, ¿cada cuándo sale? Todos los lunes. Todos los lunes. A las 9 y 30 de la noche. ¿Y tirando la bola? Cada que se puede, los sábados. Ah, ok. ¿Y la otra? ¿Cerro de la Silla? Es cada que hacemos temporada. Creo que ahorita va a ser los miércoles. Ajá. Pero ahorita estamos haciendo otro que se llama Toy Aburrido, que ese se graba. ¿Otro nuevo contenido? Pues sí, ya tenemos, vamos por la segunda temporada. ¡Wow, amigos! Pues es que hay que comer, hermano, hay que trabajar. Es que yo, es que creo que comiste demasiado. Sí, sí. Trabajamos mucho. Déjame uno. Hay que sacar más videos. Déjame uno, déjame uno, ella está comiendo todo. Yo muriendo de hambre. Esconde a Lady, no sé. Oye, a ver, Franco, ¿y cuántos son en tu staff? ¿Cuántos son? ¡Uy! En total, en total. Son 10 de staff. ¿10 de staff? Más los talentos. Más los talentos. Ah, es mucho. Sí, en la mesa son 6. Sí, aquí es donde se llena mucha gente, es el contenido con más gente, ¿no? Sí, es el que hacemos todos. ¿Y cuál es tu contenido favorito? Debes de tener tu propio contenido así como que favorito. ¿Qué te gusta grabar más? Me gusta grabar todo. Te mentiría. Cuando, si fuera para mí obligatorio hacer un programa, se notaría. Ajá. La gente vería como que estoy con cara así de que no quiero estar o algo. O sea, me gusta todo mi contenido, pero si me apunta alguna pistola, le tengo un cariño especial a la mesa reñoña. ¿Reñona? Sí. Reñoña. ¿Cómo? ¿Reñoña? Ese. Para la próxima voy a partir a reñoña. Reñoña. Mesa reñoña. ¿No es reñoña o qué? Esa merda. Es el que más cariño le tengo porque es el más antiguo. Y tú, o sea, creas contenido también. Claro. Sí. Tú das ideas y entonces. Sí, sí, sí. Pues de hecho, todos los programas son ideas de tu servidor que digo, a ver, vamos a hacer esto y a mi equipo de producción me dice, ¿se puede o no se puede? Qué padre, pero ya me dolió mi pierna. ¿Podemos sentarte? Sí, claro, nomás nos sentamos. Oye, ¿y qué tipo de talentos invitas para este contenido? Pues tenemos unos que son de fijo. Ajá. Por ejemplo, en esa silla se sienta Checo Mejorado. Ajá. Él es amigo mío en la comedia desde hace 15, 16 años, tenemos de conocernos. ¿Qué? A veces aquí tenemos invitada a Alexa Suárez. Ajá. O está Poncho Treviño. Aquí se sienta la mole. Donde estás tú ahorita se sienta Cristian Mesa. Ah, mole con Adrián que graba. Ajá, el de Hermanos de Leche, sí, sí, sí. Ah, ok, Hermanos de Leche. Y van a fumar la mole. ¿Ah, él es fijo también? Sí, él está con nosotros. Ah, ok, ok. ¿Se puede fumar? Sí, fuma, fuma. A ver, dame uno. ¿Tú fumas? No, nunca he fumado en mi vida. No fumes. Es un vicio estúpido y no fumen, gente. Pura gente pendeja. Sí, a pesar de la madre aquí, amor. Oye, Franco, de hecho, mira, yo sé que eres bien famoso. Gracias. No nada más aquí en México, sino en todo el mundo. No podía creer que viajas a Europa, a Estados Unidos, o sea, vi una, creo que vi una historia en tu Instagram de que subes las fechas de tus shows. Sí. En Miami, no sé, en Los Ángeles, en Europa, o sea, en España. Entonces, todo el mundo te ven, básicamente. No, o sea, gracias a Internet, a YouTube, pues hay latinos que viven en Europa y que nos ven y de ahí nos conocen. Y hasta fuiste a Japón, ¿no? Sí. ¿Una vez? Dos veces ya, fija. Dos veces y los latinos que viven en Japón. Hay muchos, ¿eh? No tienes idea. En serio. Sobre todo peruanos. Saludos a la comunidad peruana de allá, mis causitas. Pero hay mucho mexicano, mucho peruano, ecuatoriano, venezolano, o sea, de todos lados. Y pues ahí fuimos a Tokio, a Yokohama, y a Tokio, Yokohama, Tokio, Yokohama, yakitori, tepanyaki. Esas son comidas. Ah, sí sabes, sí sabes. No me acuerdo, Osaka. Osaka, de los jóvenes. ¿Corea no? Nunca, nunca. Pues no, nunca me han invitado. Aparte, está bien lejos, hermano. Pero, pues igual Japón está al lado. ¿A poco? Sí. De Japón es como una hora. Ah, pues próxima vez que vaya a Japón, te juro que metemos algo en Corea. Pues vamos, vamos. Pero del norte, güey, o sea. Vamos a la ñera, güey. Sí, sí, vamos a la culera. Tus paisanos. Y abrimos con un chiste de Kim Jong-un. Anda, le invitamos a Kim Jong-un para el podcast, ¿o qué? El gordito. Imagínate que el vato que me ve, diga, chingada, yo a huevo. Yo aquí, tú aquí, Kim Jong-un en el medio. ¿Cómo ves? Déjenme en los comentarios si quieren ese video, ¿sí o no? ¿Tú te llevas chido con los coreanos del norte? O sea, si hay comunicación entre ustedes. No, la verdad no. No hay manera de comunicar. Para nada. Para nada. Entonces, pues, se está acabando. Pero, pues, Kim Jong-un, si estás viendo este video, háblame, por favor, si te interesa. Estaba un podcast con el franco y con minos de Corea del Sur, ¿ok? ¿Sí? ¿Halas o no? ¡Sí! A ver, tú que aprendiste a hablar español, ¿es complicado comparado con el coreano? La verdad, a mí no se me hizo difícil. Ok. Porque yo me miré muy chiquito. ¿Cuántos años tienes con el norte? Diez años. Ah, mami. Sí. Aprendí en tres meses el español. Rápido. Aprendí jugando con los niños, con amigos, así. Entonces, la primera frase que aprendí fue chinga. Bien. Yo cuando me decían chinga tu madre, me decía gracias. Muchas gracias, porque no entendía. ¿Sabes alguna frase en coreano o no? Aprendí a decir. ¿Cuál? Como el saludo. Saludo. Añón. Ajá. Pero es más largo, ¿no? Añón hace yo. Añón hace yo. Ajá. Añón hace con más respeto. Ok. Diles. ¿Le manden saludos? Añón hace yo. Añón hace yo. Añón hace yo. Añón, a lañón soy yo. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Añón hace yo. Cada vez se escucha peor. Bien. Ok. Añón hace yo. Añón hace yo. Oye, pero Franco, quiero escuchar cómo empezaste así en las redes sociales o en televisión. ¿Y cómo empezaste? Pues. Ser comediante, ¿verdad? Sí, sí, cuando empecé en la comedia no estaba como que todavía muy de moda subir cosas a YouTube. Ok. Entonces, pues yo buscaba hacer lo que hacían la generación anterior a mí. Ok. Que era hacer radio y televisión. Ah, ok. Entonces, estuve tres años en Grupo Radio Alegría en La Sabrosita 95.7, puro power. ¿Aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey. Y de televisión muy poco, ¿eh? Fui a Noches de Humor con Omar, saludos al maestro Omar Alonso, ahí en Guadalajara. Fui un par de veces. La verdad es que nunca me fue bien como para decirte, ah, la rompimos. No. O sea, sacamos la chamba. Fui también con mi padrino Oscar Burgos aquí en Televisa Monterrey. Participé en programas de Televisa Monterrey, de TV Azteca Monterrey, de Multimedios, TV Nuevo León. O sea, buscas. Lo que queríamos era que la gente nos conociera para que me fueran a ver al bar. Y en ese tiempo, o sea, casi nadie veía a YouTube. Pues sí, pero veían a Yuya, a Wherever, a Toll Crew, Germán, obviamente, toda la vida. Me acuerdo también, este, Fernan Flo. Fernan Flo. Saludos a Fernan Flo, sí. Ellos eran los que estaban como más pegaditos. Tato, saludos a mi gemelo. Héctor Leal. Creo que eran como los que estaban más pegados. Moscaeli, porque antes era más difícil llegar a un millón de vistas, ¿sabes? Claro, sí. O sea, con medio millón de vistas ya era súper viral. O sea, ya eras famoso en YouTube. Pero ahorita, pues ya hay más gente viendo contenido y ya un millón no te garantiza nada, ¿estás de acuerdo? Antes de empezar así radio, televisión, YouTube, ¿a qué te dedicaste? A cantar en bares. ¿Cantar en bares? Cantar en bares, sí, sí, sí. Era trovador y abría shows de comediantes. A ver, antes de eso cantamos en restaurantes, en camiones, en la calle. Camiones también, que te pagaban así. Pues la gente te da ahí una cooperación. ¡Wow! Así empezamos. ¿Qué año fue eso, más o menos? Y habrá sido 99. ¡99! Sí, ya habías nacido, perro. Sí, tenías 7 años. Ni hagas cara de... Tenías 7 años. Tenías 7 años. Todavía no acababas la primaria y ya me veías ahí en los camiones. 7 años, exactamente. Sí, güey. Trabajé también en negocios de comida rápida, en restaurantes. Ah. O sea, también trabajé ahí como cocinero, como mesero. Y con eso y tantito cantando, pues acababa lo de la semana. ¡Wow! Entonces, aguantabas todo ese tiempo con los trabajos aparte que hacías. Pues tenía qué, güey. Por tu pasión, que era música y todo eso. Y nunca pensaste así como que, ya no puedo, no mami, ya. ¡Ya no puedo! Claro, sí, sí, sí. Llega un momento en el que sientes que estás estancado, que ves que los que están a tu alrededor están creciendo y tú no. Es lo peor, ¿verdad? Pues sí, pero también... Te ayuda. Depende de cómo lo tomes. Porque si te pones en plan envidioso a... ¿Por qué a ellos sí, a mí no? ¡Ándale! Yo lo que hice fue, primero enojarme. O sea, primero te frustras, obviamente, de qué chingado, porque a todos les va bien y a mí no. Y lo que hice fue, a ver, ¿qué están haciendo mis compañeros? Que a lo mejor yo no lo estoy haciendo. Y ellos estaban apostando por redes sociales. Entonces yo empecé a apostar a eso también. Y empezamos a subir monólogos cada semana, de 5 minutos, 7 minutos. Para el 2012, perdóname, ya tenía 100 mil suscriptores. Y fue cuando la gente ya veía mi canal para ver monólogos. Y después y todo eso fue que nos presentamos en Están Parados, con Adán Ramones, Saludos al Maestro. Y de ahí me empecé a ir para arriba. Oye, ¿y qué contenido fue el que te ayudó así como viralizar? O sea, subirme a mí haciendo contenido, haciendo show. Literal, o sea, al 100% de lo que tú eres subiste y pegó. Porque intenté hacer vlog, como los demás, pero no me salió, no funcionó. Entonces dije, bueno, lo único que sé hacer es estar en el escenario. Entonces voy a grabarme haciendo eso y lo voy a subir. Ahí sí te puedo decir que no recuerdo yo a alguien que subiera su material así con esa constancia. En ese tiempo. O sea, subían, alguien los grababa y los hacía virales. ¿Sí me explico? Ah, ok, ok. Ah, ok. Es como que, ah, vengo a ver tal floreo. Ajá, y alguien lo grababa, lo subía y de repente se hacía viral. Sí hubo compañeros que tuvieron videos virales. Pero ya que fuera su canal y que ellos dijeran, voy a subirlo, fue una apuesta que, pues yo no pensé que iba a funcionar tan chido, pero funcionó. Tu show es básicamente, pues aún sigues haciendo, ¿ah? Claro. Es lo que te levantó y sigues con ese show. Y me encanta hacerlo. O sea, a mí me fascina subirme al escenario y hablar, me fascina. Y en el principio nunca te pusiste nervioso de que tanta gente, bueno, obviamente no había mucha gente en el principio, me imagino. Claro. Por ejemplo, si hablo, si digo esto, si la gente, pues, no se ríe o no. Sí, se siente feo. O sea, cuando. ¿Sí te ha pasado? Claro, claro. O sea, te tiene que pasar. O sea, nadie nace sabiendo hacer reír, ¿me entiendes? Es que también depende de cuánto te puede valer. Ok. O sea, yo decía, a mí me parece gracioso este chiste. Lo voy a contar. Ok. Y si la gente se ríe, bien. Y si no, pues no. Loquito. Quiere decir que a lo mejor o no es gracioso o no lo estás diciendo bien. La pura sintaxis te ayuda. A veces el cambiar el orden de cómo dices las palabras te sirve mucho. A veces es agregarle una cara. A veces la cara no combina con lo que estás diciendo y eso es lo que hace que no funcione. A veces no es el público correcto. O sea, imagínate puros señores de mi edad, de 42 años. Ándale. De hecho, quería preguntarte, ¿cuál es el rango de edad de tu audiencia? Se supone, según las métricas, estamos entre 18 y 50. O sea, es casi todos. No, pero por ejemplo, hay compañeros que tienen mayoría de gente de menos de 30. Pero mi grueso de población creo que está entre los 25 y los 40. Pero dentro de la gente joven, yo les digo de cariño mis almas viejas. Hay gente de 20 años, de 15 años, que le puedes hacer un chiste de algo que él nunca ha vivido. Un chiste de casados, un chiste de tener hijos. Y se ríen, o sea, porque me parece gracioso. Hay gente que sí, ¿no? A ver, hay gente de mi edad que dicen, a mí no me gusta tu sentido del humor. O sea, la edad tampoco te garantiza nada. Claro. Pero obviamente tú eres soltero. Sí. Entonces, si yo te hago un show de una hora, de puros chistes de matrimonio, va a haber un momento en el que vas a decir... Eso no es para mí. No. Ándale, no me da risa porque no tengo esa experiencia. Ajá, entonces ahí te pierdo. Pero a mí no me gustaría, por ejemplo, que alguien de mi edad empiece a hacer chistes de un show. Ayer salí con mi novia y conocí a mis suegros. Dices, güey, tú tienes 42 años, tú ya eres el suegro, güey. O sea, sí, o sea, nada. Aunque eso importa. Ya no puedo contar esas cosas. Claro, claro. Claro, o sea, puedo acordarme de algo y contártelo, pero si todo mi humor fuera de novios, dirías, este viejo, ¿qué quiere? ¿Sabes? ¿Te ha pasado alguna vez como que alguien se ofendió? Claro. Sí. Claro, pasa. Ni modo. Pues seguido me cancelan en redes. Ajá. Este, seguido me putean por algunas cosas que digo. Sí, se recibe odio todos los días, gracias a Dios. A ver, no es que me guste, pero es parte de. Claro. Es como, son como las semillas de la fruta. Ya vienen ahí, ¿no? Tú no puedes escoger. Claro. No tenerlas. Entonces, pues trato de aguantar porque yo tengo el derecho de contar lo que yo quiera. Claro. Y la gente tiene el derecho de ofenderse de lo que no les gusta. Claro, expresa el derecho. Y tienen el derecho a manifestar su desagrado. Claro. Hasta ahí. Pero si. Nada personal. Nada, exactamente. Pero si yo digo un chiste que a ti te molestó y me dices, ¿sabes qué, Franco? Chinga tu madre ese chiste nomás, ¿no? Ya. Pero si insistes, o sea, el problema ya es tuyo. Claro. O sea, ya no es mío. Ándale, ándale. O si empiezas a meter a mi familia, a la ecuación, ya tú eres el del problema. Entonces, ya. Es otra cosa. Yo no puedo hacer nada. Tiene esa mentalidad. Con razón. O sea, con razón en este lugar. Yo quería esta silla, pero no me dejó, ¿qué? No. Tiene un dispositivo que si se sienta alguien que no soy yo, sale un tubo así por abajo. Ah, ¿por el fundillo? Sí. Ah, ok. Y te sale así. Pues IMSS, por favor, ¿ok? Ya no llega. Nunca me ha llegado IMSS, ¿ok? Siempre pido IMSS, no llega. ¿No te dan seguro? No. No, pues. ¿Y ya eres mexicano? No, no. Soy coreano, pero pues tengo residente permanente. Ok, o sea, ¿tienes documentos de mexicano? Sí, sí, tengo este, pues. ¿Puedes trabajar? Sí, puedo trabajar, puedo hacer lo que sea. ¿Declaración hacienda? Sí, sí, sí. Ok. Todo, todo. ¿Puedes caer a la cárcel? Al bote, este. ¿Puedes caer al bote? No he caído aún, pero sí hay posibilidad. ¿Nunca? ¿Ni a los separos, ni nada? No, no, no. ¿Tú sí? Una vez. ¿Cuándo? Una peda de unos compas que se pelearon. Fuiste al bote. Nos levantaron a todos y nos llevaron. Ah, ok. No, pues a mí, gracias a Dios, ni migra me cayó, nada. Yo estuve encerrado seis horas en Sedeco, creo que era. Sí. Y estaba recién llegado. Pero tranquilo, conocí unos pantilleros muy chidos. ¿No te tocaron? ¿No te hicieron? Pues sí me tocaron, pero no en un lugar que yo me molestara. No, no te lastimaste en ningún lugar. Me estás tocando más tú. Así te digo. Porque así escuchamos. Estás peor tú que los pantilleros. Oye, Franco, de hecho, siempre he querido hacer esta pregunta a ti. Soy casado. Sí, es chistoso. Debería dedicarme a la comedia, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, es que yo tengo esta, pues, es mi opinión personal, ¿no? Ok. Yo pienso, todos los comediantes en todo el mundo son muy inteligentes. Por eso, como que saben cómo abarcar, saben cómo, como que, ¿cómo se dice? Como conectar con la audiencia. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que tú consideras a ti mismo una persona inteligente? No, me considero una persona normal. Normal. Sí, o sea, no creo ni estar por debajo de la inteligencia media ni por encima. O sea, creo que tengo lo mismo que mucha gente. Tengo buena memoria para ciertas cosas y para otras no. Pues hay gente que tiene una inteligencia, a lo mejor, espacial. Tengo amigos que son buenísimos para ubicarse en un mapa. Claro. ¿Me explico? Yo no. En ese sentido te puedo decir, soy muy imbécil, ¿no? Tengo amigos que pueden hacer operaciones matemáticas rápido. A mí de repente me apendeja, me dicen 15 por 40 y yo, ah, un chingo más. 600. Más de 20, les digo. Sí, así, o sea, más de 20. Pero a lo mejor esa gente les parece inteligente cuando encuentras un chiste donde ellos no lo encontraron. Entonces, creo que cada quien tiene sus ventajas. Entonces, ¿tú consideras a ti mismo como que normal? Sobre la media, sí. Sí, o sea, enteramente en la media. Porque estoy seguro que hay muchos comediantes. ¿Sabes qué? Yo he escuchado de, por ejemplo, en Corea, los comediantes que no son famosos o que apenas empiezan su carrera como comediantes. O sea, tienen sus tiempos muy difíciles. Claro. Porque no les pagan bien, porque pues no les hablan. Pues no saben qué hacer. Estoy seguro que en todo el mundo es así. Hay algo que decir a esas personas que te consideran como un ídolo. Ok. Como un mentor, no sé. Porque estoy seguro que muchos comediantes, pues estamos en México, entonces en México, en Latinoamérica, en específica, que te siguen y como que pues te... O que me consideran que me va bien. Exactamente. Entonces, algunos tips, no sé, para estos jóvenes que están batallando. Creo que para cualquier profesión. O sea, yo no conozco nadie de mis conocidos, ya sean amigos o solo conocidos. No conozco a nadie que le haya ido bien rápido. Habrá casos. Obviamente, hay comediantes que en su primer año destacaron y se fueron y dices, pues ni modo. No, algo traen ellos, ¿no? La gran mayoría, por no decir que todos, nos cuesta unos 10 años agarrarle la onda. Sí, y a cualquier trabajo. O sea, tú pregúntale a un abogado, a un médico, ¿cómo son en su primer año y cómo son 10 años después? Y te van a decir, no, hermano, lo que sea ahorita, yo me creía inteligente hace 10 años y era un pendejo. Y luego a los 20 años dices, puta, no, a los 10 años estaba pendejo. A mí una vez Checo Mejorado precisamente me dijo, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces, tanto en la comedia como cualquier profesión, yo creo que si pudiera dar un consejo sería tener paciencia. O sea, nadie va a llegar a decirte, ya ten 10 millones de dólares al año porque vas a decir pendejadas. Es difícil, o sea, son muy poquitos los casos. La mayoría nos cuesta unos años, aprendes a hacer tu oficio. Como una escalera, paso por paso. Y tienes que pasarlo. Mira, sin decir nombres, me tocó ver gente que apenas iba empezando en la comedia y de volada les tocó una oportunidad muy grande. Y les quedó muy grande. Y se notó su inexperiencia, les empieza a ir bien y de repente se deschavetan, ¿no? No les faltó madurez tal vez, inteligencia emocional, no supieron manejar que les fuera tantito bien. Hay quienes no saben manejar que les vaya tantito mal. O sea, yo he tenido noches que me fue espantoso. De que dices, este ni es comediante. Y a lo mejor ese día dices, esto no es lo mío, ya no me quiero dedicar a esto. Y te esperas y vas aprendiendo cómo hacerlo. Y aún así, al mejor comediante le puede ir mal. O sea, no hay garantías. De hecho, es muy importante esto, porque eso no nada más abarca carrera de comediantes. No, cualquier profesión. Cualquier profesión, amigo. De hecho, la palabra resistencia. No me acuerdo ni madre es lo que dijo ahorita, pero la clave es... Se le quedó resistencia. Resistencia. Yo siento que muchos jóvenes en estos días, como que igual yo, un tiempo de que, pues, quiero hacer algo así fácil, ¿sabes? Quiero ser famoso así fácil, como que... Sacabrón. Pero eso no dura. No. Es lo que yo he aprendido honestamente y estoy seguro que eso es lo que todos nosotros, o sea, hay que tener en mente. Pues, mira, tan sencillo lo que acabas de hacer hoy. Ajá. Porque a lo mejor una persona te ve y dice, ay, qué chingón el minu. El video dura 40 minutos. El vato nada más trabajó 40 minutos. Ándale. Dices, no, hay un proceso de preproducción y de postproducción. Claro, claro. Y todas esas horas, más las horas de viaje que te metes para venir a grabar, más el tiempo que estás escribiendo, qué voy a grabar, todo eso también cuenta. O sea, un... Yo predicaba con streamers. Para que le empiece a ir bien un streamer, tiene que darle de perdido, dedicarle seis horas al día a esto. Seis horas al día. Como mínimo. Mínimo. Y la gente piensa, ay, pero nada más se sientan a jugar. No, o sea, también, pues hay que trabajar para juntar dinero y comprar tu camarita, tu micrófono. A menos que seas de familia acomodada y tengas manera de hacerlo. Pero si no, yo me empecé grabando con una handycam pedorrísima que se veía horrendo, pero mínimo hacíamos algo. De hecho, yo también grabé. ¿Conoces el digital camera? Sí. Como que con la... El DGI. Ándale, ándale. Sí, sí. Así empecé a grabar y pues... La Osmo, ¿no? Sí, ándale, ándale. El de Sony, creo. Sí. Pero mira, ahora hay tres chingos de staff. No, no, no. Y este... Y puras mujeres. No, pues ella es amiga, esa es amiga, esa es amiga. Son puras amigas. Muy grandota. Muy grandota. La acabadora. Nada más se le cayó el cabello. Ok. Se ve hombre, pero es mujer. Se ve toscada, se ve toscada. Para terminar ya. Sí. Estoy seguro que gente como tú, de que pues ya tienes más de 10 millones, ya eres famoso y todo, aún tienes un sueño. Sí. Aún tienes, porque yo siempre pienso que tener sueño y metas es lo que nos resiste, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño, tengo el sueño de hacer un concierto en la Auditoria Nacional, cantando. ¡Cantando! Tengo el sueño de que un día una canción mía tenga millones de reproducciones. Tengo, hubo un sueño que ya no se pudo, que era hacer show con Polo Polo. Este, no se pudo. Está el sueño de hacer un show enteramente en inglés. Me encantaría aprender, no sé, portugués y poder hacer un show en portugués. Se me haría algo como, ah, o sea, pero son sueños que digo, a lo mejor se logran, a lo mejor no. Pero sí creo, y estoy de acuerdo contigo, se necesita tener algo, un anhelo, hambre. Ándale, hambre. Que no se acabe el hambre. Y he tenido el gusto de dar show en la Auditoria Nacional y de decirle a la gente, te voy a cantar una canción y me vale madre, echa en paro, o sea, y la gente me lo permite. Qué buena plática tuvimos en el día de hoy. De hecho... Qué buenos somos. Es que, mira, honestamente no es porque Franco, sino como que estábamos grabando aquí este contenido para mi canal, pero sentí como que fue una clase de aprendizaje o algo así. Todos somos maestros en esta vida. ¿En serio? Claro. Ahora más entiendo por qué pudo llegar Franco al cierto nivel y, pues, estoy seguro que hay más cosas que van a llegar. Ojalá. Porque, pues, es muy trabajador, amigos. Literalmente, de lunes a viernes trabaja y cuántos contenidos graba, o sea... Ah, y el fin de semana nos vamos de gira. Siempre me llegan sus notificaciones que ya no los veo por eso, porque me llegan demasiado. Entonces ya puse, este, apagar la campanita. Gracias, gracias. Sí, 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 amable. Mente ocupada, no piensa pendejada. Mente ocupada, no piensa pendejada. Anota, anota tú. Mente ocupada, pendejada. No piensa pendejada. Ah, no piensa pendejada, amigos. Muchísimas gracias. No, hermano, tu casa y cuando quieras. De hecho, este... Estoy muy, no sé, Javier, ven. Muy emocionado. No. No. ¿Este sí es costumbre coreano a besar a las muñecas? No, no, no me gustan los... Es que te iba a besar, pero a lo mejor me vas a dar putazo, entonces... No, no, no. Hay una costumbre mexicana... Que se llama... Eso no. Se llama beso al padrino. Eso a lo mejor cuando... Después. Después, sí, sí. No, gracias a la gente. Ojalá que me puedan seguir en mis redes sociales y cuando me vean en su ciudad, vayan al teatro. Amigos, de hecho, aquí abajo en la descripción les dejo... Obviamente ya van a conocer, pero de todos modos les dejo su dirección de este lugar. Dale, pendejo. Y su foto de INE para que vayan a seguir. De hecho, y también, como dice, sus shows, la agenda, todo eso. Chequen la página, francoescamillooficial.com. Ahí están todas las fechas. Muy pronto en tu ciudad. Perfecto. Muchísimas gracias, Franco. Hermano, en tu casa ya sabes. Bueno, muchas gracias por ver este video. También no se olviden suscribir. Darle like. Activar las notificaciones. Deja el comentario. Nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos. Una, dos, tres. ¡Adiós, todos! ¡Nam, nam, nam! ¡Asco! ¡No, dos, tres! ¡Nam, nam, nam! ¡Adiós, castillo! ¡Nam! No. 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 No.